En este foro REP y en esta instancia de conversación, hemos hablado con gestores, estuvimos recién con la presidenta de la Asociación Nacional de Recicladoras y Recicladores, prácticamente con todos los protagonistas de quienes integran este mundo, este ecosistema que conforma la ley REP y nos faltaba un protagonista fundamental. Las municipalidades, decíamos, ¿qué pasa con las municipalidades? Se encuentra a nuestro lado Jaime Cataldo, secretario ejecutivo de la Asociación EMI Sur, que agrupa las municipalidades de la zona sur de la región metropolitana. ¿Lo dije adecuadamente? Sí. ¿Cómo está usted, don Jaime? Bienvenido a nuestra mesa de conversación. Muchas gracias, muy bien, muy bien. Qué bueno que se haya integrado. Cuéntenos, don Jaime, ¿primera vez que hiciste este foro? ¿Vino el año pasado? Vine el año pasado también. ¿Qué le ha parecido en esta ocasión? ¿Hay un crecimiento? El año pasado se había implementado la red, hoy se ha hecho una radiografía, más bien, de lo que ha sido la implementación de esta red. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, la peculiaridad que tiene este foro es que ya justamente cumplimos un año de implementación de la ley red en red. Y por lo tanto, distinta a la otra, cuando todavía no habíamos partido. Entonces, yo comentaba en el panel de esta mañana justamente que felizmente ha sido un año positivo. Nosotros somos una asociación de municipios que agrupa a 25 municipios de la región metropolitana y que tiene a 20 comunas en programas de ciclaje como EMBESUR, como organismo gestor. Por lo tanto, nosotros, como asociación de municipios, hacemos la recolección casa a casa, la copia de los materiales y la selección de ellos. Y luego esos materiales los entregamos a las empresas valorizadoras. Entonces, en ese ámbito, este año ha sido positivo. Nosotros suscribimos el 30 de agosto del año pasado un convenio con el sistema de gestión de RASIMPLE que ha funcionado bien. Como todo nuevo instrumento se va a perfeccionar durante el próximo año, hemos partido con una generación de mil toneladas a mes de envases de embalaje y luego hemos subido a mil trescientas toneladas a mes y finalmente ya un día vamos a mil setecientas toneladas a mes. Eso significa que hay un incremento en la recolección. Y eso significa a su vez que la gente está participando más protagónicamente en la generación casa a casa de estos envases y embalajes. Y eso nos tiene contentos, nos tiene contentos porque finalmente hay una respuesta de la comunidad, que es el elabón más importante en todo esto. Si ellos no colaboran, no participan, no se motivan, no tendríamos nada que recoger en la ruta. Es fundamental. Es prioritario. Entonces, en ese ámbito tenemos una evaluación muy positiva y eso nos permitió arrendar una propiedad de catorce mil quinientos metros cuadrados donde hoy día tenemos, en definitiva, una planta de selección de envases de embalaje metropolitana de MSUR y hemos tomado como directorio de la asociación la decisión de adquirir una planta automática de selección de envases livianos que va a estar instalada en enero del año 2026. Es decir, hemos ido dando pasos en esta implementación, hemos ido superando y enfrentando desafíos y creemos que en el próximo foro REP vamos a estar todavía con mejores resultados que los actuales. Sin duda, uno de los mayores desafíos para el tema de la ley REP ha sido precisamente lograr que los ciudadanos y ciudadanas aprender, porque no es fácil. Por ejemplo, en materia de los plásticos, que hay plásticos diferenciados con números, hay una materia que requiere una educación por parte de que las personas sean educadas. Para los niños, quizás, claro, está el tema de los colegios, lo hemos dicho acá, pero una persona, por ejemplo, de la tercera edad, que, por supuesto, hay un switch ahí que requiere una entrega de información que no es menor, porque uno entiende separar plástico de cartón, pero hay otras diferenciaciones que son difíciles. Entonces, ¿quién se hace responsable de esa educación ambiental? Muchas veces se dice, bueno, los municipios, las personas también debiesen hacerse responsables, ellas, eventualmente, de su propia educación. Entonces, aquí también, en esta mesa de conversación, muchas personas lo han dicho, bueno, esa responsabilidad o el gobierno, ¿cómo lo valoran ustedes en tanto municipio? ¿Se ha hecho muy difícil ese diálogo con los ciudadanos, con las ciudadanas? Bueno, pues, a ver, un elemento importante que no mencioné delante es que nosotros tenemos programas de reciclaje desde el año 90 hacia adelante, perdón, desde el año 2019 hacia adelante. Por lo tanto, ya tenemos cinco años y tanto de elaboración y de implementación de programas. Y eso, con cinco años en el cuerpo, no es lo mismo que partir de mañana sin saber qué es lo que pasa y cuál es la recepción que la comunidad tiene. Entonces, ahí hay un elemento y es que cuando tú inicias un programa de piloto o partes con un programa para implementar la ley B, lo primero que tienes que tener es justamente el compromiso de la municipalidad. Porque el rol de la municipalidad, tal cual como se dijo en la charla inaugural, es fundamental en todo esto, dado que la municipalidad es la responsable de la gestión de los vacíos y es la responsable de la relación con la comunidad. La municipalidad tiene el contacto cotidiano de todos los días a través de distintos departamentos con la comunidad, con las organizaciones sociales. Entonces, ellos han implementado programas de comunicación a través de sus redes sociales, a través de sus programas, reuniones informativas con la Junta de Vecinos, grupos de tercera edad, etc. Entonces, en ese sentido, el responsable de la comunicación y educación ambiental es el municipio en primer lugar. Y luego, el sistema de gestión está implementando actualmente una campaña nacional a través de los medios de comunicación que también ayudan en eso. Y ahora viene una etapa en la cual vamos a tener que capacitar a monitores de red en cada una de las comunas para que hagan permanente esta comunicación y esta educación ambiental en cada una de las comunas. ¿Nos podrían nombrar algunas comunas que estén dentro de estas 25 que agrupa MSUD? Sí, claro. Bueno, está Santiago, está San Miguel, está San Bernardo, está Estaciones Central, Cerrillo. ¿Hablamos de comunas relevantes en la región metropolitana? Sin duda, está La Granja, está La Cisterna. También tenemos comunas rurales importantes como Lampa, que está en el norte, Curacabir, Calera de Tango, Pirque, etcétera, etcétera. Son numerosas comunas. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en País Circular 1.cl. Jaime Catano, secretario ejecutivo de la asociación MSUD, ya lo dijo él, diversos municipios de la zona sur de nuestro país, pero ojo también la comuna de Santiago. Muchísimas gracias también por participar en el foro Red 2024. Gracias y los felicito por organizar este foro. Muchísimas gracias. Salud.